Buenas tardes, estoy aquí con Adelis Henao, la reina de la música popular. Estamos charlando acá sobre lo que no ha contado. Adelis, se acabó una crónica. Saluda a todos los amigos y cuéntenos, ¿qué nos espera de su trabajo artístico? Bueno, le mando un saludo muy especial a toda tu familia, a todos los seguidores, a toda mi gente hermosa del Oriente Antioqueño, de Granada. Ahorita, pues cumplir con la agenda de conciertos, estoy preparando una nueva canción que estará más o menos en lanzamiento en unos 20 días un mes, que se llama Pala Fulana. Una canción de mi autoría, con una autora mexicana también, entre las dos la hicimos. Y bueno, una canción diferente, viene mi gira a los Estados Unidos y seguir haciendo música, seguir recorriendo a Colombia y los países que Dios me permita conocer. Una frasecita a la canción aquí. ¿Cuándo la vas a publicar? ¿Ya? ¿O la publica con el lanzamiento? No, cuando se me termina. Bueno, y ahí va Pala Fulana que me lo quitó, que yo soy una dama y no me rebajo por amor. Muchas gracias.